¿Podemos hablar de algo fuerte, denso y pesado? ¡Sí! ¡Claro que sí! La muerte del abuelo. ¿Cuáles son las otras versiones? Lo que se pueda decir. Yo lo único que les puedo decir es que... Porque la versión oficial es una. ¡Ojo! Recuerden. Exactamente. Los vencedores. Bueno, este... Hay un misterio muy grande que rodea a la muerte de mi abuelo Pedro Infante. Porque, digo, a él le gustaba mucho la aviación. A este humilde servidor también. Yo creo que cuando lo trae uno en los genes... Te gustan las mujeres, te gustan las motos, te gustan los caballos. ¡Uh! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Yo todavía soy el antiguo. Entonces, este... A mi abuelo le gustaba volar. Y él tuvo dos accidentes antes de que pasar. El accidente lamentable de 1957. En el primer accidente no le pasó nada. Nada más fue un aterrizaje por Sosno, en Sinaloa. Y, bendito sea Dios, no pasó nada. El segundo accidente venía él de Acapulco con la señora Lupita Torretera. Y perdieron el rumbo. Se quedaron sin combustible. Y tuvieron que aterrizar en Pascuaro, Michoacán. Donde, lamentablemente, ahí fue donde le pusieron un pedazo de platino en la cabeza. Y se vio bastante delicado. De hecho, muchos doctores decían que ya no iba a poder continuar actuando y cantando. Porque, pues, es una parte muy frágil del cráneo. Claro. Entonces, la placa de platino, pues, le cubría apenas el lado izquierdo. Y, pues, tenía que tener mucho cuidado. Pero, sin embargo, él, pues, siendo un atleta, siendo un hombre con mucho talento, mucho carisma, siguió luchando por lo que él amaba que era cantar. Siguió preparándose y siguió manejando avionetas, ¿no? Pero, ahí viene el pero, ¿no? Este... En la vida todo tiene una consecuencia. Y... Yo siempre he dicho todo lo que uno desea a las personas, se te regresa al doble o al triple. O, a veces, las acciones. Si haces acciones buenas, se te regresan acciones buenas. Si eres malo, se te regresan las acciones malas. Entonces, él tuvo una debilidad que fueron las mujeres. Entonces, digo... Pues, ¿quién no, verdad, ingeniero? ¿Quién no, Héctor? ¡Cabar! 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 Y, bueno, lamentablemente... Somos pecadores. Y, bueno, lamentablemente pasó lo que todo mundo conocemos de 1957. Muere artísticamente y nace la leyenda, ¿no? Nace la leyenda. Este... Él... Pues, yo creo que donde quiera que esté. Yo siempre he dicho, Pedro Infante, mi abuelo es Pedro Infante. Él no es el número uno. Es inmortal, ¿eh? Él se lo ganó porque es de los artistas más completos. Y, lamentablemente, pues, él tiene apenas muy poco tiempo que partió de esta vida terrenal. Él andaba en eventos, cantaba y nunca dijo que era Pedro Infante. Entonces, yo creo que todos debemos de respetar esa postura. Y él dijo, yo no soy Pedro Infante, yo soy Antonio Pedro, soy Antonio Pedro y Tomás. A ver, perdón. Antonio Pedro... Entonces, ¿él era Pedro Infante? ¿No murió en ese estado? ¡Jajaja! 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 Ya está hablando de las conspiraciones. Bueno, digo, con todo respeto a Ana Lucía, en todas las élites, tanto artística, política, siempre ha habido muchas élites muy fuertes. Ha habido masonería. Digo, yo respeto a todas. De hecho, yo estuve involucrado en una masonería, pero después no me gustó, con todo respeto, lo que me estaban imponiendo y yo me salí. Soy un artista independiente. Todo lo que hago lo hago con mis patrocinadores, con mis amigos, con mis padrinos, con gente que me apoya en verdad, sin tener ningún interés. Entonces, en esos tiempos también existían todas esas élites. Y lamentablemente, una élite que a él lo ayudó, esa misma élite fue la que le dijo, sabes qué, aquí el que manda soy yo. Y cómo es posible que un humilde carpintero quiera volar alto, como vuelan los altos mandos. Entonces, a él le pusieron el pie, acabaron con su carrera, acabaron con su vida. Y él estuvo, pues, bastantes años fuera, pues, de la cuestión artística. Y él se presentó a cantar en lugares, a veces muchos familiares dicen que no era. Hay que respetar su postura. ¿Por qué? Porque eso que estoy diciendo, no cualquiera tiene el valor de decirlo. Es un tema muy delicado. De hecho, yo lo estoy diciendo y a lo mejor, con todo respeto, me puede costar la vida. Pero, pues, ya hay un testimonio ante ustedes, ante las cámaras. Y yo creo que ya ahorita, con el arma tan poderosa que es internet, no se pueden ocultar las cosas, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar esa arma tan poderosa que es internet. Y él decía, yo soy Antonio Pedro, y aquí en China, y él cantaba. Ustedes pueden ver en las redes sociales muchos videos en YouTube de Antonio Pedro. Y, pues, yo se los dejo a su criterio, ¿no? No puede haber otra persona igual. Yo lo digo con todo respeto. Yo cuando lo vi, dije, Dios mío, ¿no? O sea, es igualito. Una persona no puede tener las mismas cicatrices, no puede tener las mismas acciones estéticas. Sí. De hecho, aquí Joel no me va a dejar mentir. Tenemos un padre que yo estimo mucho, el padre Toño, al cual le mandamos saludos. El padre Toño, yo he cantado con él en eventos, apenas en su fiesta. Su cumpleaños. Que cumplió años de sacerdocio. Y me dice, pues, ya estábamos con unas copitas. Y me dice, yo tengo el gusto, le digo a todo el público allá en Chiconautla, de cantar con el nieto de Pedro Infante. Dice, pero yo conocía a Pedro Infante. Dice, aunque no me lo crean. Dice, era Antonio Pedro, dice. Y, pues, yo creo que contradecir la palabra de un padre, con todo respeto, es un tema muy fuerte, ¿no? Porque es una persona que tiene una facultad por medio de la religión, y alguien que quiera contradecirlo, pues, es algo muy fuerte, ¿no? Yo le digo al padre, oiga, padre, es un tema muy delicado. No, hijo. Dice, yo, enfrento lo que venga. Dice, le digo, ¿qué? Y él lo conoció, él lo trató. Y me dice, pues, es una historia muy triste que le arrebataron su vida, pues, lo mataron en vida, ¿no? Entonces, yo me tomo el atrevimiento de decir, donde quiera que esté mi abuelo, Dios lo tenga en su santa gloria. Él nunca dijo que era Pedro Infante, aclaró. Él siempre decía, soy Antonio Pedro, ustedes pueden ver los videos, tiene las mismas cicatrices, la estatura, claro, no va a cantar igual porque, pues, ya era un señor maduro que ya había sido lastimado físicamente, ya no tenía la misma alimentación, y, pues, ustedes saben que ya, al no tener esos recursos, pues, ya no es la misma persona, ¿no? Sí, sí. Ahora, estábamos platicando las bambalinas de las conspiraciones. Hoy en día sabemos que, en el mundo actual, y en el mundo que estamos viviendo, las conspiraciones son muy grandes, y no es solamente una, como se dice, no. Hay más o menos unas 10, 15 conspiraciones, y en este caso estamos hablando de una persona, de un ídolo, así, completamente, que ha representado a México en el mundo entero, y que, donde quiera que vamos, Pedro Infante es un ícono, es reconocido y representa a México. Así es. Entonces, pues, por dudas. Después, Héctor, también, aparte, una de las conspiraciones, quizás, también más sonada, es de los 27. También, sí. Es de los 27 que, artistas de Italia, como Ian Morrison, como Dennis Joklin, como otros tantos, desaparecieron a los 27 años, debido también, se habla mucho acerca, y hablando de lo que decía Héctor, realmente, lo de las conspiraciones, ¿no? De que, por algún motivo, sobre todo social, de que es gente que realmente está arrasando con masas, pues, bueno, llega alguna índice, como bien lo menciona aquí este César, y desaparecen, misteriosamente, ¿no? Porque hay incluso asesinatos que no han podido ser aclarados, ¿no? Ian Morrison se dijo que lo habían encontrado en una bañera ahogado, que le había dado un infarto. Y luego, vemos también otros casos, que, pues, bueno... Ian Joklin, igual. Ian Joklin, igual. Ian Joklin, también. Ian Joklin, también, que se rumora por ahí que fue víctima de una especie como de ritual satánico, ¿no? Entonces, sí, es algo muy, muy delicado de lo que se está hablando, y ojo, como dice bien César, nos estamos arriesgando a muchas cosas, pero yo creo que es algo que tiene que salir a la luz. Ahorita, Internet es un arma, pero demasiado poderosa, y, pues, estos tienen que salir a la luz a lo tanto. Sí, simplemente ahorita sabemos que, ya ahorita con toda la desinformación que se está desclasificando, ojo, en México y en Estados Unidos, a partir de 30, 50 años, oficialmente y por ley, se empiezan a desclasificar muchos archivos. En Estados Unidos son 30 años. Aquí en México, dependiendo de quién esté en el gobierno, dependiendo de quién esté manejando las cosas... Aquí en México, hasta que mueran, hasta que mueran. Ya, como se ha dicho, los que están involucrados, es cuando se empiezan a saber ciertas cosas, documentos desclasificados, como lo dijo bien. En Estados Unidos se maneja de una manera un poco distinta, ¿no? Distinta, sí. Sí, pero yo lo digo porque se supone, dice que dentro de uno o dos años los archivos del 68, todos los archivos del 68, y de la suplantación de un presidente mexicano, van a salir al público. Lo mismo en Inglaterra va a salir la parte de cuando Margaret Thatcher fue suplantada por su doble, que estuvo unos dos años, y que realmente fue la que hizo todo el trabajo contra los sindicatos ingleses. Es decir, que hay muchas cosas interesantes de las cuales vamos a estar hablando, y que próximamente vamos a tener. Que también lo del 68, digo, desclasificarse aquí en México esos documentos, porque en Estados Unidos, ya desde hace ocho años, ya se desclasificaron y se sabe perfectamente que la CIA estuvo involucrada en todos estos movimientos. Exacto. Incluso se sabe que Díaz Tordas cobraba en la CIA, era un agente doble, ¿no? Era un doble agente, sí. De hecho, su clave era Litempo, entonces, pues bueno, eso se sabe lógicamente. Aquí en México no se ha querido desclasificar eso por motivos que todavía por ahí están circulando algunos miembros de ese entonces, pero pues bueno, son cosas sin duda que poco a poco ya hemos estado quitando. Exactamente. Lo que sí sabemos es que en cuanto se mueren esos dinosaurios, esa información la vamos a tener aquí de primera mano. Así que, ¿qué más podemos decir, Díaz Tordas? Bueno, pues yo lo único que te puedo decir es que yo, a raíz de que me han entrevistado otros medios en Sinaloa, que le mando saludos a Canal 7 de Mazatlán, igual me hicieron la misma pregunta ellos de quién era Antonio Pedro y yo le dije, híjoles, me pones en la palabra más difícil de mi vida y yo les dije, pues, yo les dije con mucho cariño porque a mí me han amenazado de muerte, ustedes saben lo que implica ser amenazado de muerte, digo, no me preocupo por mí, porque yo digo, pues yo sé que me voy a ir un día de este mundo, pero me preocupa mi familia, ¿no? Mi hija, que es mi tesoro, mi mujer y mis demás familiares. Entonces, en el teatro Jorge Negrete, donde yo he cantado dos ocasiones, me han llegado las notitas y yo digo, bueno, son complacentes y me dicen, cuidado y donde digas que tu abuelo no estaba muerto y apenas murió y que tu papá fue asesinado porque sabía la verdad y yo, ah, bueno, la siguiente canción es tal, ¿no? Entonces no le doy importancia, pero me doy cuenta que no estoy solo, ¿no? Sino que me están observando. Te siguen viendo, sí. Este, apenas di unas entrevistas en Sinaloa, en Michoacán, también le mando saludos al canal 34 de Jiquilpan, que a Raúl Villanueva, un gran amigo, también allá me quiere mucho. Al maestro de Hena. Al maestro de Hena, también en Sinaloa. Entonces, este, alguien que me va checando mucho, ¿qué crees? Sacó entrevistas de las que yo di en esos medios y en YouTube hay dos videos que me gustaron mucho. Yo le mando saludos a esa persona que tomó la amabilidad de hacerlo. Suponen uno, la dinastía Infante habla y pone fotos de Antonio Pedro, de mi papá y mías y dice, César Augusto Infante ha visto a la señora Gloria, le mando saludos, que fue la última pareja de mi abuelo. Y sí convivimos la señora Gloria y yo, la verdad, es una señora joven, de hecho la quiero mucho porque para mí es mi abuela. Y le puso al final casi del video, César Augusto Infante le dice, abuela de cariño, pues oye, ¿cómo le voy a estar agradecido a una mujer que ya no siendo famoso, él no teniendo dinero, ella lo cuidó y lo amó, siendo una mujer de 25 años menor de edad que él, ¿no? Entonces digo, wow, ¿no? Eso es amor verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde das cuenta que en verdad se ama la persona. Entonces, esa persona, yo subí unas fotos a mi Face, la sacaron, editaron ese video, está en YouTube, ya lleva más de 28 mil visitas, yo estoy sorprendido y luego me entrevistaron en otro lado, sacaron el audio y dicen que yo reconozco a mi abuelo Antonio Pedro, ahí dice ahí, Antonio Pedro es reconocido por su nieto César Augusto Infante, ya lleva más de 8 mil visitas y apenas lleva una semana, hay muchos seguidores, en esa entrevista yo dije, bueno, es la verdad a través de la distancia del tiempo, es un tema muy delicado y viva Antonio Pedro y viva Pedro Infante, ¿por qué? Porque tenemos que tener muy en cuenta de que si él dijo, yo no soy Pedro Infante, soy Antonio Pedro, hay que respetar su postura, ¿no? Y más que nada ahora que ya ha fallecido, ¿no? Entonces, la gente que lo conoció como Pedro Infante, consérvenlo así, cuando lo vean en películas, galán, cantando, y la gente que lo quiera ver como Antonio Pedro, ya el hombre maduro, cantando en restaurantes para su pueblo y sin embargo la gente se acercaba a abrazarlo, a darle besos a las chicas y todo, pues sigan conservando a ese Antonio Pedro, ¿no? Y cada quien que tenga su propio criterio, ¿no? O sea que la gente sabía quién era. Claro, mucha gente en Tamaulipas, en Michoacán, en Sinaloa, donde quiera que yo he ido, todo el mundo me dice, oye hijo, ¿tú qué sabes? Yo digo, bueno, no hay nadie grabando, pero ahorita ya están grabando. ¡Ahí estoy grabado! ¡Ahí estoy grabado! Y algunos que se han echado. Sí, sí. Hay una leyenda también que de pronto, como suele suceder, que se decía que en la casa que tenía allá por la carretera por Guajoluca, se veía su fantasma y todo, ¿qué tal todo era eso? Eso es mentira, mi hermano, porque una persona que no está muerta, pues no puede... No puede. Yo les voy a dar un que busquen ustedes en YouTube, hay una película que sacó Televicentro hace años en 1984, 85, no me acuerdo bien, dice Pedro Infante vive. Esta película, búsquenla, y ahí manejan a un Pedro Infante que sobrevive a un avionazo pero que había quedado quemado del rostro. Les voy a confiar en un secreto, es un secreto muy grande. Dice que una vez Juan Antonio Pedro, mi abuelo, ya lo digo así abiertamente porque donde quiera que esté merece el respeto, mi abuelo en paz descanse, fue al Panteón Jardín con Lucía Dorantes, una señora que era extra de Televisa, y se acercó en un aniversario un 15 de abril, ¿no? Y los medios de comunicación, pues tú sabes que hay muchos periodistas ahí del Panteón y todo, y de repente uno de ellos lo ve y dice, mira, dice, y corren, ¿no? Y él sale corriendo con la señora y agarran su poche y se van. Eso fue verídico y eso pasa en la película de Pedro Infante vive. Y él precisamente, de hecho, fue a ver su tumba y platicó conmigo y yo le dije, ¿qué se siente? Y me dijo, yo ahí me di cuenta que quedó enterrado el artista, el hombre mujeriego, el hombre que tenía pecados, dice, el hombre que creyó que todo era dulzura, dice, y lamentablemente era mentira, dice. Porque las esferas de la alta y el quítere, dice, pues controlaban todo y yo nada más era un quítere, ¿no? Entonces, después surge el verdadero ser humano, dice, me reencontré conmigo mismo, dice, y pude cantarle a mi pueblo, dice, pude cantarle a mi pueblo, dice, no me dio pena cantar en un restaurante, cantar en un teatro, cantar en un palenque, cantarle, dice, a mí nunca me dio pena, dice, porque era cantar, ¿no? Hay otra anécdota muy bonita que pasó en Quiquilpan, yo estuve allá en Quiquilpan apenas hace unos meses, y Raúl Villanueva me dice, oye, dice, ¿tú conociste a tu abuelo? Dice, porque hiciste lo mismo que hizo él, digo, ¿qué hizo él? Estaba yo cantando en el escenario, y de repente llegó un montón de gente, ya no entraba la gente, se quedó más gente afuera, y le digo al señor Raúl Villanueva, oiga, le digo a esa señora que tiene esos tambos de tamales, cúmprele los tres tambos de tamales de lo que usted me va a pagar. Fue y los compró y le repartieron todos los tamales a la gente, la gente comiendo y oyendo la música, y terminó, y la gente corrió, me abrazó, iba regalando postres y ortografiándolos, y la gente, eran las 6 de la mañana, 7 de la mañana y la gente nos iba, eran las 8 de la mañana y la gente nos iba, y me dicen, oiga, dice, hace muchos años, llegó gente grande de edad, estoy hablando de 80, 90 años, y me dice, hace tantos años vino su abuelo aquí, dice, y cantó, dice, ¿y no regaló tamales? Dice, usted viene y nos hace lo mismo, dice, usted sabía algo, ¿no? Pero es bonito sus detalles. Ahora, ¿qué más quieres decir? Pues no, sobre todo, felicitar, César, me da mucho gusto realmente que hayas elegido a Next Channel, y al diseñado a los conocidos. Gracias. A ver, celebrado de alguna manera, aparte de la gente que te admira por el mariachi, tal como es aquí en México costumbre, realmente me da mucho gusto y qué bueno que también que es Next Channel nos haya dado la chance de ocupar otro espacio. Sí, muchas gracias. Me da muchas gracias. Ah, pero otra cosa, eh, bueno, si Dios no lo quiere me llegan a desaparecer, ya saben por qué fue, eh. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí te sigo, o sea, es la primicia, eh. Queremos decir que mucha gente se quedó afuera, no pudo, este, unos no pudieron venir por trabajo, otros quisieron venir, pero entre la lluvia, el transporte, el lugar y todo eso, el lugar es pequeño, dejamos una plantilla pequeña, pero tenemos un... Hay un gran corazón de... ¡Ay, el cuchillo diga no! Así que, bueno, no se preocupen, vamos a hacer una celebración más todavía para poder estar a la altura de este personaje. Así que, ¿qué más podemos decir? De los invitados, por favor, nos quedan tres minutos. ¿Qué más pueden decir? ¿Unas palabras, parece un vicio? Bueno, este, gracias a Alec Chandler por la invitación y a César Augusto. Una gran persona, este, la verdad, ¿qué puedo decir de él? Lo máximo, eh. Yo la conozco y es un ser muy lindo, muy, este, muy humano. La verdad, lo felicito por su cumpleaños, lo adoro y gracias. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias por haberse invitado. Gracias por haberse invitado. Qué bueno que estamos en este programa, eh. O sea, mucho lo espiritual o... Ah, bueno, no nos deje de ver. Es el extraño. Es el extraño. Es el extraño de la noche. Sí, el extraño de la noche. Es el extraño de la noche, ya el extraño de la noche. Bueno, pues, otra vez, agradecerles a todos ustedes que hayan venido con este aguacerazo que está soltando. Sí, no sé. Pero, eh, eh, pero aquí habla, como tú lo dijiste hace un momento, que habla de quiénes somos los que te queremos mucho. Así es. Y, este, de carambes. Gracias. De verdad, es el sal. Y que no sea nada más este año. Que sean muchos años que tengas de buena salud. Amor, prosperidad y salud. Si me muero no quiero que vayan a chillar Muchos vistos Muchos vistos Bueno pues Sobre todo felicitar a César Es un gran amigo Desde que nos conocimos Por allá empiezan a decir que somos uña y mugre No, no es cierto Entonces muchas felicidades a César Muchas gracias también aquí A la channel Gracias a Héctor, a Jaguar Y sobre todo también es un ambiente que si ustedes estuvieran aquí De verdad se contagia uno Con este ambiente tan alegre De amistad, de alegría Pero sobre todo también un ambiente muy sano Y pues muchísimas gracias Y muchas felicidades a mi gran amigo Y hermano César Infante Muy bien, gracias a los que hicimos Yo agradezco mucho A señor Pueblo Que gracias a él conozco a César Infante Para mí es mi momento la verdad Me lleno de mucha emoción No me está viendo mi compañero Que no está ahorita aquí con nosotros Sí, yo sé que está en permiso, gracias Está en permiso Y la verdad no Yo Mi afecto, mi respeto Mi cariño Mi admiración Y todo Por Por César Gracias Y gracias Y gracias al canal Sí, gracias a Chávez Te felicito Te felicito cordialmente Muchas gracias Te abrazo sinceramente de corazón Por tus palabras tan humanas Y tu sinceridad Felicidades Gracias Nuestro chéreo Nuestro chéreo Nuestro chéreo Que sea el saludo de otro mundo Bueno, yo quiero felicitar a César Augusto Por esta invitación que me hizo Y por estar aquí reunido con todos ustedes Es un honor para mí Gracias Y que próximamente te va a cocinar Ah Un beso para ti Vamos a empezar Muchachos Muchachos Ustedes Son ya chistos César Con las carnitas Acá con los muchachos Bueno, pues felicidades Ingeniero Y que ya pues Formamos parte del equipo Ah, claro que sí Así es Estamos trabajando juntos Claro Y conecto También Con la lucha Lucha todos los días A tu favor Muy bien Yo la verdad le agradezco A mi gran Mariachi Que siempre me acompañe Que de ahora en adelante Van a participar conmigo En las presentaciones En México y el extranjero Este Mariachi Oro Del maestro Juan Unas palabras A usted Estoy bien emocionado Ya no puedo Le agradecemos a César Siempre grandes eventos Que los invita Y sobre todo Es un gran ser humano Sabemos que Sabemos todos Que lo apreciamos a César Como persona Y como artista Diciendo estamos ahí Juan Bienvenidos chicos Muchas gracias por estar con nosotros Y bueno Ya nos resta más que Despedirnos No sin antes Partir el pastel A más todos ustedes Recordamos también Que nos vean todos los lunes A través de Nechonel.tv 8 de la noche Ya los dijeros De diferencia en la radio También Sintonícenos todos los viernes Estamos totalmente en vivo En directo Platicando acerca De fenómenos sobrenaturales Y pues bueno Hay que recordarles Que tenemos nueva temporada Con nuevos expedientes Y tenemos cosas muy fuertes Bastante fuertes Les avisamos Va a haber Despedazados Cosas así La adopción Algo así Rico Sabroso Para ser Los caquitos Vamos a estar con Todo este tipo de cosas Pues El metal y la fuerza Les acompaña Jaguar Muchas gracias Que tengan buena noche Si no estamos viendo Lo perdimos Hay que partirlos Hay que partirlos Antes de aquí Hay que robar Un minuto Hay que robar Un minuto Mordida 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 Mordida